El salero viene ya, ya se engañan, se entrará Con escamas de dragón y veneno de escorpión Doble, doble, dando efecto, fuego ven con humo y llanto ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!